El gobernador Esteban Villegas dialogó con John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca, en la más reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Platicó sobre el potencial de Durango en la producción de energías verdes. Para seguir manteniendo la producción de agua y enfilarnos como país, y yo levanté la mano por supuesto a favor, a ir trasladando poco a poco a energías limpias y energías renovables. Y eso creo que Durango tiene todo para poderlo hacer. Yo le comenté al señor Kerry que Durango tiene, nosotros podemos producir energía solar, energía eólica, porque tenemos una parte que hace mucho viento, energía hidroeléctrica a través de nuestras presas y de nuestros ríos, y energía geotérmica, que también tenemos lugares donde tenemos aguas termales y también podemos producir energía geotérmica. Se quedaron sorprendidos, parece que a veces no nos traen en el radar por completo y tenemos la primera reserva forestal en el país. Y entonces hablamos también del tema de los bonos de carbono, de todo lo que nosotros podemos producir de bonos de carbono en nuestra sierra y tener una alternativa distinta a otros países que no tienen la naturaleza que tenemos nosotros. Ahí nos inscribimos, quedamos de seguir platicando y yo voy a tratar de hacer una reunión en mayo, porque en el tema del agua, porque en la legislación de nosotros mayo es un mes dedicado al tema del agua. Entonces vamos a buscar un tema completamente, no solamente nacional, sino internacional, para poder ir marcando desde Durango Pauta en los temas del cuidado del medio ambiente. Eso fue lo que platicamos a grandes rasgos con el señor Kerry, muy preocupados por el tema del cambio climático en todo el mundo. Ya se está deshielando algunas partes del mundo y eso puede generar que el mar también poco a poco empiece a ganar terreno en nuestras playas. Pero eso es algo que tenemos que trabajar todos desde casa. Y los gobiernos, poco nos enfocamos en poder culturizar o ayudar a educar o reeducar a nuestra gente y nos vamos a tratar de meter mucho a poder hacerlo. Y los medios de comunicación son un factor fundamental para que lleguen los mensajes a todos lados.